¡Nada como un bocadillo de jalea de medusa con mantequilla de alga antes de acostarse! ¡Oh, Gary! ¡No me siento muy bien! ¡No seas tonto, Gary! ¡No estoy resfriado! ¡Tengo la peste! ¡Oh, Gary! ¡Si tuviera la peste, me saldrían burbujas por el cuerpo! ¡No puedo tener la peste porque tengo que ir a trabajar! ¡Sale! ¡Pop Esponja! ¿Qué pasa con las cangreburgers? ¡A seguida, señor! ¡Pop Esponja! ¿Qué te pasa? ¡Estás más pálido que un hipocampo bebé! ¡Eh, eh! ¡La peste! ¡Aquí está la cangreburger que me pidió Don Cangrejo! ¡Pop Esponja! ¡No puedes trabajar así! ¡No, Don Cangrejo! ¡Estoy bien! ¡De veras! ¡Ahora ve a casa a descansar! ¡No es nada personal! ¡Pero no puedes estornudar sobre la comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Encuentra más Bob Esponja en Nick! ¡Oh, no vamos a hacer unaemia! ¡No puedes venir, Dave! No puedes venir a